Gracias Alma, te vemos el día de mañana. Y vea nada más porque amor con amor se paga. En su gira de trabajo por los Estados Unidos, el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, saludó a migrantes desde una ventana del hotel donde se hospeda en Washington. Y es que acompañado de su esposa, la doctora Beatriz Gutiérrez Müller, el jefe del Ejecutivo, señaló que el día de hoy en su encuentro con el presidente Joe Biden en la Casa Blanca, hablará sobre los derechos de los migrantes. Ante la mirada de sorpresa de agentes del servicio secreto, el presidente Andrés Manuel salió de la ventana del hotel donde se hospeda para saludar y enviar besos a migrantes mexicanos. Escuchemos un poco. ¡No estamos todos! ¡No estamos todos! Nada más decirles que les quiero mucho. ¡No estamos todos! se paga, que mañana en la Casa Blanca vamos a hablar de los derechos de los migrantes, y les queremos muchísimo en México por todo lo que hacen, porque trabajan aquí y envían apoyos a sus familiares, y gracias a eso, gracias a eso, nuestra economía se está levantando, por lo que ustedes envían a sus familiares, son migrantes excepcionales, les quiero mucho, muchas felicidades, ¿de dónde son? Manuel López Obrador, ante estas instancias donde bueno, se puede ver la alegría con la que los mexicanos que se encuentran en el país vecino lo reciben, y es que cuatro minutos salió el presidente por la ventana del hotel, el mandatario donde preguntó dónde eran los connacionales, y uno de ellos le respondió que de Chiapas, un grupo de mujeres migrantes le aventaron un ramo de rosas rojas para la doctora Gutiérrez Müller, que el presidente cachó para su esposa, y es que recordemos que en esta visita de trabajo el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, estará visitando el día de hoy a Joe Biden en Washington, para hablar precisamente de estos temas, esos temas migratorios, económicos y de seguridad, donde tendrán este segundo encuentro en la Casa Blanca. Él en este momento ya se encuentra reunido con Kamala Harris, vicepresidenta de los Estados Unidos, para también pues abordar un poco más sobre estos temas que son de interés para los mexicanos. Ahí tiene pues la información.